¿Qué onda amigas? ¿Cómo están? Espero estén súper bien, yo soy Legpe Kim y estamos continuando con Muffin Night. Como vi que les gustó e incluso me lo han estado pidiendo en streams, pues vamos a continuar. Así que, ¡let's go! Y bueno, nos quedamos en la parte del molinito. Así que vamos a ver qué tal nos va. Ok. Nada más que ya no estoy muy acostumbrada a jugar este... ¡Ahhh! ¡No, no, 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 no! ¡Es que...! ¡Oh, demonios! ¡Ay, no! Acuérdense que si los reptiles pasan, o sea, se caen ahí, se vuelven muy malos. Más malos de los mal... Entonces tenemos que tener harto cuidado de que no se caigan. Ok. 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 ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Qué mal! Vamos, we can do it. ¡No! ¡Oh, chas! ¡Qué buena! ¡Nice, nice, nice! Ok, mi Muffin, agárralo. ¡Ah, soy malísima con la de esta! Toma Ok, ok, ok No manches, no lo mató Se va a volver malísimo No No, déjame Déjenme Todos Uy, güey No manches Esperen, esperen Oh, Dios mío, se están volviendo malísimos todos Toma, 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 toma Toma, toma Ok Ya sacamos un gato ¡Esperate! No ¿Ven? ¿Ven como la pinche calabaza Nomás, no? Es la cosa más Hardcore que puedes usar en este juego Lo que es la calabaza y se me hace que el pinche Unicornio han de estar bien Complicar No hay que pisar Uy, güey Uy, güey Toma, toma, toma Ok, buena Ah, sí Mala como la carra de puerco Ok Dios mío, tenemos que pasar este nivel Está bien difícil, ¿eh? Y ustedes no manches Oye, pero esto está complicado También vi en los comentarios Que me dijeron que este juego Les recordó mucho a Kratbox Y me lo pidieron que lo subiera Pero acuérdense que ya lo subí Bueno, es que probablemente muchos de ustedes No estaban juntos en ese entonces Pero ya lo subí Y me hice hace mucho Ustedes busquen Kratbox La que es como algo así De seguro les salve Vamos, vamos, vamos Z, 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 Z For the win Muala Wow No manches, sí le di Qué cosa tan más tramposa Ok, electo Por lo menos unos 20 Yo creo que con unos 20 Ya nos dan el otro Unicorn Toma Toma Y me dijeron también que Hay que dejar como que presionar a los botones Pero Nosotros somos Hardcore Y no los dejamos Dejamos Ninja Kitting Ninja Kitting Uy, wait Ok, buenísimo Unicorn Dragon Slavón Vamos Ok El otro debe de estar abajo Híjole Esto está ahí arriba El otro No manches Uy, wey Esperen, esperen, esperen Llevamos 12 Vamos bien, vamos bien No hay que acelerar las cosas Que no hay que acelerar Ah Tus pinche Ay, espérate No manches Es que está bien difícil Oh Muere Ah Vamos, vamos Vamos, vamos No manches Es que están saliendo todos de este lado Necesito Ah Maldita sea Vamos, vamos Vamos, vamos No me dejan ir por el muffin Vamos Buenísima Ah No, no, no Uy No manches Me mataron de la manera más noob Oh Qué coraje Oh Dios mío Así soy yo Ok No manches Me mataron de la manera más noob Que hay para matar a alguien Nena Ah Archer Pumpkin Pumpkin Uy, güerito Ah Gale Vámonos con los reflejos Ninja kitty Ninja kitty Archer Archer Night Night Unicorn Ahí les dejo una poposienta La valí Ay Sí, sobreviví Sí, sobreviví Oh Dios Sí, sobreviví Oh Es la cosa más hardcore Buena Buenísima Vamos No manches Se van a matar Buena 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 Nuevo mundo desbloqueado Yes sir Ok Ok No Ok Bueno pues hasta aquí vamos a dejar este gameplay Espero lo hayan disfrutado Si les gustó y quieren conocer el nuevo mundo de hongos azulados No olviden dejar el like y dejar en los comentarios que les pareció Así que yo con esto me despido Cuídense muchísimo Nos vemos Adiós